Bueno, Josep, un mes sin parar, primero con la Sub-20, ahora con la Soluta, todo un premio para ti, ¿no? Sí, sí, ojalá todos los veranos fueran así. Fue un verano duro con la Selección Sub-20. Empezamos ya con lesiones, durante la concentración se añadieron otras lesiones, pero bueno, a base de esfuerzo y de trabajo, podíamos sacarlo adelante. Trabajamos muy bien como equipo y al final lograr una medalla siempre es una buena recompensa. ¿Y el premio de la llamada de Sergio Ferriolo, qué supone para Josep France? Pues un nuevo reto y una experiencia más a sumar. Es una oportunidad poder estar aquí con estos grandísimos jugadores y hay que intentar aprovecharlo al máximo, sacar el máximo beneficio y aprender de cada entrenamiento. ¿Y qué te ha pedido Sergio Ferriolo para estos días aquí de concentración de las Farmas? Nada, me pide que ayude al equipo, que intente aportar un poco, tanto en ataque como en defensa, que esté muy intenso y que juegue como yo sé. ¿Y a priori cómo ves tú al equipo de Galarmonia? Ya ganaron hace cuatro años, son un equipo muy fuerte. Es verdad que la baja de pau se va a notar, pero este equipo tiene calidad de sobras para intentar suprirlo lo mejor posible y creo que ahora no me voy a empapel. Gracias.